Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estoy muy feliz porque voy a estar compartiéndole con ustedes unos esquejes que vamos a estar regalando y también vamos a estar platicando un poco sobre algunas de mis plantitas, una pequeña actualización de cómo están. Así que espero que les guste mucho este video. Bueno amigos, como podrán ver ya había cortado la gran mayoría de esquejes que voy a regalar y luego pensé que sería buena idea grabarles un poquito de lo que estoy haciendo y enos aquí. Regalé estos cactus suculentas, calanchoes y sedum y también todas estas hojitas que son las que le quité a los esquejes. Y también quería mostrarles cómo va mi propagación de suculentas bebés. Que son propagaciones que hice por hoja. Aquí ya están en tierra, aclimatadas y con riego normal. Y pues es normal que algunas mueran, como pueden ver, ya que no logran adaptarse. Pero en un próximo video les estaré compartiendo unos tips que me han ayudado a aumentar el éxito en mis propagaciones. También quiero enseñarles cómo van mis suculentas que cortamos en uno de mis videos anteriores porque estaban etioladas y pueden ver que están creciendo nuevas rosetitas. Han estado recibiendo buena cantidad de sol y se les puede ver en sus hojitas un tono rosadito. En un mes les voy a estar mostrando de nuevo para que vean mejor el cambio. Y puedan ver que su color está como más vivo y que su crecimiento es más compacto gracias a la iluminación. Como saben, no habían estado recibiendo buena iluminación debido al tiempo que estamos en invierno en mi país. Y había estado lloviendo mucho, había estado muy nublado, entonces bastantes de mis suculentas se etiolaron. Y ahorita ya están recibiendo buena cantidad de sol, pueden ver que los colores están más vivos, que están más bonitos. Entonces estoy muy feliz realmente y quiero compartirles el cambio dentro de un mes. Voy a cortar este pequeño esqueje de mi graptosedum para regalarlo también. Le pondré un poquito de canela, ya saben que le pongo porque ayuda a cicatrizar y a prevenir hongos. Entonces vamos a estar haciendo eso y pueden ver, tengo esta otra suculenta que no sé qué le pasó realmente. Creo que cuando la estaba regando se le quebró su tronquito y hasta ahora me voy dando cuenta que se estaba pudriendo. Entonces vamos a actuar rápido para rescatarla. La voy a cortar, le voy a poner canela. La voy a dejar un par de días donde le dé la luz del sol indirecta y la voy a volver a sembrar ahí mismo. Sus raíces ya estaban secas, menos mal que la otra está en buenas condiciones, en buen estado. Y está súper bien porque va creciendo compacta, gracias a la iluminación. También voy a estar regalando una plantita de calanchoe. Pueden estar viendo, este calanchoe me encanta, me encanta, me encanta. Tengo varios de ellos, los reproduzco porque son bien agradecidos. También se les conoce como mala madre o plantitas plaga. He escuchado que le dicen plantitas plaga, pero realmente a mí no me gusta ese nombre porque no considero que sean una plaga. Ya que ellos si se tienen en una macetita pequeña, ellos no se reproducen tanto. O sea, se puede controlar su crecimiento. Entonces vamos a regalar uno de esos. También vamos a regalar una de estas suculentas. Y todos los nombres se los voy a poner en la cajita de información. Porque de repente yo no sé alguno y cuando ya lo conozco, ya lo sé, me doy cuenta algunas veces por las publicaciones de muchas amigas que postean sus bellas plantitas con sus nombres en el Instagram o en grupos de Facebook. Entonces yo actualizo la cajita de información y pongo el nombre de la plantita. También voy a estar regalando un esqueje de este cactus. Este cactus me gusta bastante y su textura es bien suavecita. Entonces, no sé, este cactus hace poco lo compré y la verdad es que me gusta bastante y estoy muy emocionada de ver cómo son sus flores. A pesar de que dicen que sus flores huelen feo. Bueno, voy a estar utilizando estos vasitos para mandar los esquejes. Y yo las estoy regalando porque un amigo mío está comenzando su emprendimiento de venta de plantitas. Y se me hizo muy buena idea poderle compartir de mis esquejes, de mis plantitas. Son de las más comunes realmente, pero yo sé que le van a ser muy feliz que yo se las regale. Yo quiero hacer una dinámica en mi Instagram y regalar algunas también en un futuro. Ya que como saben, estamos con eso del virus, pero realmente la dinámica la estoy pensando hacer. Pero para personas que estén cerca, o sea, que sean del área de San Salvador. Porque yo vivo en San Salvador y se me dificultaría dar el regalito si es en otros departamentos o en otros países. Por si me ven de otros países también. Entonces, sí. Voy a estar envolviendo los vasitos para que vayan más seguros los esquejes. No van tan lejos y estos esquejes los va a llevar mi mamá allá y los vasco. Entonces, los estoy asegurando igual por cualquier cosa para que lleguen intactos y sin ningún daño. Entonces, así los estoy envolviendo este papel. Siempre que compro macetitas de barro o algo así, entonces vienen envueltas en este papel y lo voy a estar reutilizando. Siempre lo guardo para reutilizarlo y ahí pueden estar viendo. La verdad a mí me hace muy feliz poder ayudar a un emprendimiento. Realmente, emprender ahora en las circunstancias en las que estamos es muy difícil. Pero recuerden que cualquier esfuerzo que uno haga y cuando uno le pone empeño y amor a las cosas, ellas se van dando. Y siempre dejando las cosas también en las manos de Dios y siendo positivos ante todo. Siendo positivos nosotros podemos lograr grandes cosas. Y yo sé que quizás muchas veces no recibimos apoyo o ayuda de las personas que esperamos. Pero Dios siempre se encarga de poner personas en nuestro camino. Y otras veces recibimos ayuda de quienes menos lo esperamos. Y eso ha sido todo por el video de ahora. Espero que les haya gustado mucho. Me lo pueden dejar saber abajo en los comentarios. Y también pueden seguirme en mi Instagram. Se los estaré dejando aquí por la pantalla. Y eso ha sido todo. Nos vemos hasta la próxima. Bye.